Muy buenos días, que tengas un día muy feliz. Hoy es un día para realizar tu sueño. La ilusión no la pierdas nunca. La sonrisa no la pierdas nunca. Muchas veces la vida te regala momentos hermosos. Disfrútalos. Esos momentos con amigos, con la familia. Esos momentos que le dan respiro a tus preocupaciones. Dan importancia a las cosas pequeñas, que te llenan el alma. Los buenos momentos son para disfrutarlos. Gracias. 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 Gracias.